Amigos de OVN24, hoy nos vamos a lanzar de un puente. Pero tranquilos, tenemos todos los implementos de seguridad. La actividad se llevó a cabo en el puente Peña de Mora, en la carretera vieja Caracas-La Guaira, a solo 10 minutos de Catia. El punto de encuentro fue a las 7 y 40 de la mañana en la estación de Gato Negro. En el día de hoy empezamos a realizar lo que se llama el salto en péndulo base, que es la acción pendular en un puente, también es reconocido como puente. Tenemos unos 8 años saltando casi sin ningún tipo de inconveniente. Venimos de una formación bomberil, todos somos bomberos profesionales que ya salimos en calidad de retiro y nos estamos dedicando en la especialidad de deporte de extremo o deportes de aventura. Por nosotros han saltado personas en silla de ruedas, menos valios, personas que no ven invidente, no tenemos limitaciones en cuanto a la persona que quiera saltar. Solamente aquellos que son cardíacos y tienen problemas de lesiones a nivel del cervical, no los lanzamos, es lo único. Ecoturismo Extremo tiene un paquete de 20 dólares, el cual incluye transporte, hidratación, dos saltos, fotos y videos profesionales, además de brindar doble seguridad en arnés y cuerdas para los participantes. Una de las cosas muy importantes que debía realizar esto, número uno, que el personal sea calificado, certificado para realizar este tipo de eventos. Número dos, los equipos deben ser equipos en calidad de certificación. Por lo menos ahí tenemos los arneses integrales que soportan unos 800 kilos, las cuerdas soportan unos 2.400 kilos como he vivido con anterioridad. Los equipos de seguridad, como decir, estos moquetones tienen una resistencia de 3.000 kilogramos, 30 kilonewton, un kilonewton que abre casi 100 kilogramos. Y siempre la seguridad no es uno, sino siempre dos. La seguridad siempre es en base a dos. Aparte de tener un buen equipo, es la técnica correspondiente que hay que utilizar para realizar esta actividad. Nosotros somos formadores y damos cursos y talleres en la materia de cuerda, rapel, a diferentes empresas y muchas emigraron a otros países, quedamos nosotros. Entonces la gente dijeron, bueno, ustedes que son los maestros, denle las clases a nosotros. Y ahí es donde nace Ecoturismo Extremo. Eco es la palabra de naturaleza, turismo de lo que estamos realizando y extremo de las actividades que estamos realizando. Aparte de vivir la experiencia de saltar de un puente, tienes la opción de tú lanzar a otro participante. A mí me gustó el salto de pura adrenalina y fue fino y que toda la gente se lance. Cuando me bajaron me sentí como una gallina. Yo venía con la expectativa de ver qué era. Y si me animo, le doy. Que tantos muchachos jóvenes me transmiten esa energía, esa adrenalina y bueno, vamos a vivir la experiencia. Cuando yo tenía esa edad no existía eso. Ha sido una experiencia demasiado, demasiado épica. Se la recomiendo. No es mi primera oportunidad. Ya una vez me lancé en parapente. La primera es en péndulo, pero de verdad, una experiencia muy buena. El primer salto se le denomina salto asistido, ya que literalmente te agarran entre varios y te lanzan al vacío. El segundo es el más extremo de todos y se le llama el salto de fe, el cual consiste en hacerlo tú mismo sin asistencia. El salto en péndulo es una de las aventuras más extremas, tal vez la más fuerte y drástica de todas. Reportó para ustedes Hailex Gómez, UN24.